¿Qué tipo de órgano debería redactar la nueva constitución? Creemos y defendemos que el clamor popular debe ser traducido a través de la Convención Constituyente. Esta opción es la gran oportunidad que tiene el pueblo chileno para definir una nueva constitución efectivamente participativa y democrática por primera vez en Chile. Bienvenidas y bienvenidos a la tercera semana.